Y que no pare, eh, eh, que con mi gente ando de party Oh, oh, hoy día no nos frena nadie, eh, eh Así que ahora mejor salte, no pare, role Ey, 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 ma, ¿cómo estás? Yo sigo en este lugar y no sé dónde quedás Así que no me vengas a rescatar Yo no sé cómo llegué, solo desperté En una habitación que no era de mi hotel Entonces me enojé, luego me calmé Porque había algo para beber Una vez de buen humor me escape para el club Encima adentro había amigos que eran de la club Ahí como que todo se descontroló Y terminé con menos plata que víctimas Robin Hood Y ay, te juro que no me di cuenta Ay, ahora como vuelvo pa' casa Solo me quedo, hago un negocio Era una moneda para el casino Ahí comprendí que era mi destino Solo tenía un tiro Y, eh, eh, aposté al 23, eh Entonces todo me robe, eh Que me va a decir usted, eh, yeah Y que no pare, eh, eh Que con mi gente ando de party Oh, oh, hoy día no nos ven a nadie Eh, eh, así que ahora mejor salte en los pares Y ole Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Yeah Paolo Londra Big me up Los mayores Ah Cristo man Yeah Yones con flow Uh, oh, be on the drums Um, lo día no me voy a decir usted By el expresidente Uh,ility Yo Gracias por ver el video.